En este momento establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Aquí estamos, llenos, el corazón lleno, con tanta energía victoriosa, tanta fuerza, tanto ritmo, tanto vigor y tanta gloria. Una tarde y una noche de ensueño. Una tarde y una noche que muestra el amor creciente, las alas de nuestros corazones que vuelan, que avanzan, que caminan en esas misteriosas esperanzas que todos tenemos. Y en el misterio está también la fuerza del amor. Ahí, ayer sentíamos esa fortaleza. La fortaleza de la fe, de la confianza en Dios. La fortaleza del amor, la potencia del amor. El paso del amor. El paso del caminante, de la caminante que avanza creando porque cree. Así lo decimos siempre. Uno crea porque cree. El futuro glorioso que merece porque somos pueblo victoriosos. De glorias y victorias. Historia, además, también gloriosa. Historia que nos llena de orgullo y futuro que estamos creando con el orgullo de la revolución, del heroísmo y de la convicción plena de que Nicaragua seguirá siendo libre. Porque tiene hijos e hijas que la aman. Nicaragua, en esta Nicaragua bendita, estamos todos como familia. Estamos todos unidos y reunidos como pueblo de Dios. Leía el último párrafo de un artículo hermoso escrito por un hermano argentino que estuvo con nosotros, Alberto Mas, que estuvo con nosotros compartiendo estos días. Y decía y dice el compañero que esto día, este gobierno del pueblo presidente, este proceso de reconciliación y unidad nacional, esta reafirmación de la paz y el amor y de todos los proyectos y programas de bien común que se realizan. Un espíritu cristiano, socialista y solidario. Es la síntesis política, dice nuestro hermano, desde la Argentina. La síntesis política del frente y de la lucha antiimperialista de nuestro pueblo. Este pueblo heroico, heredero de los principios de Augusto Sandino y encabezado, este pueblo, por una tremenda juventud que no solo se moviliza, sino que participa activamente en los puestos, en la dirección del Estado Sandinista de Nicaragua. Extraordinaria descripción de nuestro programa y nuestro proyecto. La juventud que va adelante, la juventud que está al frente, siempre al frente, la juventud que está creando, porque cree, repetimos, la juventud que protagoniza, la juventud que tiene el poder en Nicaragua. El poder de la juventud, el poder de las familias, el poder del pueblo, es el que vemos todos los días y es lo que nos llena de alegría, de más confianza, de más certeza, porque sabemos que la lucha continúa. Y también sabemos, en palabras del gran dirigente africano Zamora Mayer, que las victorias son ciertas. Ayer, cuando a la vuelta de, a ver, 85, 86, hace 40 años, estábamos reunidos con un compañero, ahora primer ministro de su pueblo, que viene de las fortalezas revolucionarias del hermano Tomás Ancara. Saben que la historia es de los pueblos y que la historia va adelante, que la lucha continúa y que los triunfos son ciertos. Ayer, una comprobación, de esas proféticas palabras, palabras que también asumió el compañero comandante Zancar. Los pueblos, la victoria, el futuro, es de los pueblos. Siempre en los caminos, hay encrucijadas, hay momentos duros, difíciles, pero siempre también está la fuerza de los pueblos. Y cuando pude leer su poema ayer, hablaba de las sinfonías alcanzadas. Y hablaba de cómo compartimos fuerza, que quiere decir valor, que quiere decir vigor, que quiere decir fe en las victorias, fe en las revoluciones, fe en el poder de las juventudes, porque es desde la juventud que se va está creando esa potencia revolucionaria, que es el sol que nos ilumina y que nunca declina. Y esta mañana nuestro canciller ha estado reunido con embajadores, ministros, cancilleres, primeros ministros que nos visitan. Están con nosotros celebrando la potencia, la fuerza de una revolución cristiana, socialista y solidaria. Estuvimos reunidos con el embajador o representante del hermano Kim Jong-un, que nos mandó un hermoso mensaje también. Y asumimos el compromiso de abrir embajadas. Incluso estamos entregando ya la solicitud de placer para una persona que será embajador residente allá en Pyongyang. Y ellos mandarán aquí también su embajada. Vamos a, en reciprocidad, trabajar juntos para, desde esas representaciones políticas, sociales, culturales, diplomáticas, fortalecer nuestras relaciones que son de décadas. Y por otro lado también estuvimos reunidos esta mañana trabajando para fortalecer más y más las relaciones con África, precisamente con el primer ministro Apollinaire que llegó, mencionábamos, desde Burkina. Y tenemos la misión Apollinaire Joachimson de Quilem de Tambela. La misión de fortalecer la comunicación y las relaciones de amistad y cooperación, de solidaridad revolucionaria entre nuestros pueblos y gobiernos, Burkina y Nicaragua. Y también informamos que hemos solicitado placer para un embajador que nos represente en Etiopía, donde está la sede de la Unión Africana. Un embajador que desde ahí pueda ser también embajador concurrente para varios países. Hemos solicitado el placer para el compañero Lautaro Sandino, quien al recibir la aprobación como representante nuestro en ese país, que también decíamos el sede de la Unión Africana se trasladaría para desde allí también representar a este pueblo nuestro, que estamos tan orgullosos, orgullosos de ser parte de este pueblo nicaragüense, para desde allí representarnos a todos y desarrollar más las relaciones históricas de nuestra revolución popular sandinista y nuestra Nicaragua, como es África ardiente. Luego esta mañana estuvimos también reunidos con el canciller de Belarus en una reunión de conclusión de su importante visita y se dio continuidad a los acuerdos que en temas de agricultura, cultura, economía, comercio y equipos de transporte y de transporte pesado, eso es del comercio, que vamos a estar trabajando, acelerando, acercando y consolidando entre Belarus y nuestra Nicaragua, Belarus y nuestra Nicaragua, afirmando todos estos proyectos. También compañeros con la Federación de Rusia, en primer lugar hay una visita que se desarrolla en la costa caribe de un barco escuela, allá están compañeros del ejército, de la Fuerza Naval, atendiendo esta importante visita, un buque escuela. El nombre no lo tengo por aquí ahorita, pero llame bien, llegó el día de ayer y estará aquí hasta el día de hoy en una gira por nuestra América caribeña. Y también recibimos, como sabemos, al vicepresidente de la Duma. Estatán, Erecopes, el nombre del barco. Allá se encuentra precisamente el vicepresidente de la Duma también participando de estas visitas de conocimiento e intercambio entre estudiantes, estamos hablando de las academias de nuestra Nicaragua, academias militares de nuestra Nicaragua y de la Federación de Rusia. Se reunió también el hermano, compañero, increíble que no sé el nombre, no está, quedo estando arriba, con la directiva de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Forza, que en un reunión esta mañana. Hoy inauguramos en nuestra, en nuestra, desde nuestra Policía Nacional, una nueva comisaría de la mujer, una segunda comisaría de la mujer en el Juá. Estamos entregando viviendas, calles en Morrito, León, San Juan del Sur, San Lucas, Río Blanco, Huaco, Matagalpa, Villa Sandino, El Coral, calles adoquinadas, en concreto, en la Cruz de Río Grande, San Francisco de Cuapa, Quésal, Huaque, Santa Lucía, parques, canchas, estadios, escuelas, puestos de salud. Inaugurando en todo el país, entregando en este julio victorioso, más obras de progreso para el pueblo. También, y con el pueblo, porque es el pueblo trabajador, el pueblo vencedor, el que hace posible estas obras. Saneamiento en Chichigalpa, con un 65% de avance para 50.000 hermanos y hermanas. Parque Leóncito, en Granada, entregándose a las familias del barrio Bartolomé. Está muy lindo el parque. Felicito a la alcaldía de Granada. Nos felicitamos. Este fin de semana sigue la fiesta. Aquí, de fiesta en fiesta, agradecidos a Dios, celebrando la paz, porque nuestra victoria es la paz. Celebrando la vida, celebrando el cariño, celebrando la hermandad y la solidaridad. Celebrando nuestra identidad cultural. Rosa del Camino inicia este fin de semana aquí en Managua. Es domingo 23. Tradicional Rosa del Camino participarán los comités de tradicionalistas promesantes de las fiestas de Managua, saliendo del gancho de camino hacia La Morita. Y luego tenemos festivales vaqueros, montas taurinas, todo esto el fin de semana 29 y 30. Lunes 31, fiesta del Palo Luce, un programa completo que vamos a dar a conocer el día de mañana. Tenemos créditos de usura cero entregándose hoy en una cantidad de municipios. No, este es el programa adelante, disculpen. A pequeños y medianos productores en todas las cabeceras, desembolsando créditos justos para fortalecer la capacidad emprendedora. Escuela de oficio llevamos 702 protagonistas más que la semana anterior, 22.057. Y en educación iniciamos proyectos de infraestructura y equipamiento escolar en Matagalpa, San Miguel de las Lajas. También, compañeros de educación de adultos, los protagonistas reciben certificado al culminar la primera jornada de alfabetización. También, en Nanday, Mestelí, Matagalpa, El Rama y Masaya. También, abanderamiento de estudiantes para las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Este abanderamiento se realiza el día de hoy. Los muchachos y muchachas van para El Salvador, 24 y 25 de julio. Y San José, Costa Rica, del 6 al 12 de agosto. Éxitos, les deseamos. Calendario escolar, esto lo vamos a ver el día de mañana. Inartec, segundo encuentro de actualización de docentes de carreras técnicas, desarrollándose el día de hoy. Seiscientos títulos de propiedad en Tipitapa, Villalcármen, Buaco, Villanueva, San Miguelito, Sumotillo, Morrito, Inotepe, Dolores, Nagarote, Lapacentro, Altagracia, Moyogalpa, Villasandino, Acoyapa, Santo Domingo, Masaya, Mindirí, Granada y Guaslar en el Caribe Norte. Seguridad jurídica para centenares de familias todos los días. Y a partir del lunes, otras 2.500 familias recibiendo sus títulos que les acreditan como legítimos propietarios. Tenemos en Energía el sistema de iluminación que se entrega en Pochocuap, Distrito 3 de Managua, el día de hoy. Y esto es para 800 protagonistas. Las ferias de salud se realizan entre el 24 y el 30 de julio. En 1813 barrios y comunidades son 1.108 ferias de salud, 127.000 familias en todo el país. Y luego 40.000 familias en 362 barrios y comunidades para Ultrasonido, Papá Nicolás, Ustedes con las clínicas móviles. Todas las atenciones médicas especializadas y también de odontología, exámenes especializados, etc. Tenemos a Nicaragua Diseña en la edición 79 de Intermoda México. Allá están participando diseñadores nicaragüenses y artistas plásticos. Katherine Espinosa, Brisa Hernández, Justin Andrade, Ariel Vázquez. Propuesta en colaboración, dice como el artista, Ariel Vázquez. Y Ariel Aguirre, también Karen Altamirano, colectivo Alto Contraste. Allá está la compañera Javiera Granja, coordinadora general de Nicaragua Diseña, que destaca que para esta plataforma es un reto y una gran satisfacción ver crecer las marcas, brindar estas oportunidades para el desarrollo de nuestra creatividad, nuestra ingeniosidad, nuestro ingenio, nuestro talento. Y ver cómo vamos adelante, aprovechando todas las oportunidades que Dios nos da para crecer, para vencer, para seguir venciendo. Aquí estamos compañeros, compañeras, y como les decía, todavía nos faltan muchas reuniones que se están desarrollando con las delegaciones que participaron tanto a nivel oficial de Estado como a nivel de comunicadores académicos con los que hemos establecido o fortalecido nuestros vínculos cotidianos de trabajo. De trabajo, presentando, exponiendo, defendiendo la verdad de nuestros pueblos, la verdad de nuestras luchas y la verdad de estos caminos que recorremos con la esperanza, el aliento y el ánimo en alto, seguros de que las victorias son ciertas. Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Es nuestro el porvenir.